...con su presencia. Cristo el Señor esté aquí en medio de vosotros. Fomente vuestra calidad fraterna, participe en vuestras alegrías, os consuele la tristeza. Y vosotros, guiados por la enseñanza y ejemplo de Cristo, procurad ante todo que esta nueva casa sea hogar de caridad desde donde se difunda ampliamente la fragancia de Cristo. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol San Pablo a los corintios. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del que ha puesto que es Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Le damos la gracia al Señor por habernos conseguido experimentar este momento de inaugurar nuestra nueva casa en mandar sabiendo que la piedra angular de nuestra vida, de nuestra casa interior, tiene que ser siempre Jesucristo en quien confiamos y en quien esperamos en todo mundo. Jesucristo. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Respondemos, quédate con nosotros, Señor. Señor Jesucristo, que con María y José santificarse la vida doméstica, quédate convivir con nosotros en esta casa para que te reconozcamos como fuente y te honremos como cabeza. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Tú, por quien todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado, a que los habitantes de esta casa se vayan integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Porque enseñaste a tu fiel a edificar tu casa sobre piedras firme, a que la vida de esta familia, gozales, se apoye firmemente en tu palabra y evitando toda división, te sirva con generosidad y de todo corazón. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Porque careciendo de morada propia sentarse con el gozo de la pobreza a la finalidad de los amigos, aunque todos los que buscan vivienda encuentren con nuestras lunas una casa digna de este nombre. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, realmente es necesario alegrarnos en este día y darte gracias en este lugar. Porque no deja de manifestar tu amor por nosotros. Tú nos creaste para superar el aislamiento y vivir en sociedad. Tú escogiste a la casa de Israel como fermento de unidad entre los pueblos que cantará eternamente tu misericordia. Enviaste a tu Hijo para que pusiera tu casa entre nosotros y llevar adelante tu obra de fraternidad constituyendo la Iglesia y dándole el mandato del amor y el Espíritu Santo para cumplirlo. Bienes, todos los hombres, bendice esta casa que inauguramos. Que sea hogar abierta cuando jacudan a ella y signo permanente de la misión de la Iglesia y de la Tierra. Que sea estímulo y desarrollo de vocaciones seglares para la consagración del mundo. Derrama tu Espíritu sobre todo los coframes para que superada la ética individualista tiendan a su fin en comunión con los demás. Que los niños y los jóvenes encuentren aquí ayuda para crecer hasta la estatura y la estatura el cumplimiento de la voluntad de Dios y del amor a los demás. Que todos se sientan reconocidos en su esfuerzo y más libres en su servicio y al destino del hombre mejorando sus condiciones de vida. Así la gracia de Dios irá derramándose sobre nuestra ciudad y brotará incesante la acción de gracia hasta que llegue la consumación del reino por Jesucristo de tu Señor. Amén. ¡Viva los señores de las torres! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Le vamos a proceder a imponer la máxima institución de la contraria a nuestro alcalde José Sánchez Moreno por su colaboración en este y en todos los proyectos que a su vez allegan de parte de nuestra contraria y de parte de todas las contrarias. ¡Gracias! 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 Dice así la placa, bajo el significado de su santidad el Papa Francisco, siendo comímpole de Estadio de Pineda Málaga y de Felicísimo y de Felicísimo don Señor Jesús Catalán Ibañez, el día 2 de abril del año 2017, años de gracia de nuestro Señor Jesucristo, presidida de San Francisco de Paula, el reverendo don Antonio Jesús Carrasco de Leño, bendijo destacando la hermandad de la industria y cobradía y activo hermandad de nombre de nuestro Padre Jesús Cajalero de la Corte. siendo alcalde delegado de nuestros hermanos don José Sánchez Moreno, párroco del reverendo don Juan de Jesús Maes Torres y hermano mayor don Francisco Douglas Carrasco de Bogotelli. Muchas gracias a todos. A continuación, nuestra marcha va a interpretar el hino de la compañía. Música Música ¡Gracias! 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 Esta vida tú eres mi paz Nazareno, la torre faro de luz El consuelo del pecador Tú eres la esperanza, cielo Que me alcanza, en ti estará mi salvación Nazareno, la torre faro de luz Nazareno, la torre faro de luz De mi misericordia, de la gracia Tu gloria, donde daste Mi caridad, tu eres mi paz Nazareno, la torre faro de luz El consuelo del pecador Tu eres la esperanza, cielo Que me alcanza, en ti estará mi salvación La torre faro de luz ¡Viva! ¡Viva! La torre faro de luz 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!